hermanos todos presentes en esta santa iglesia catedral de la diócesis de granada en este día desde ayer me anda acompañando un texto de la palabra de dios el que leímos ayer proclamamos ayer donde jesús el señor jesús lleno del espíritu santo lleno de gozo lleno de alegría al ver los frutos de la misión de que el proyecto de dios estaba realizando levanta las manos hacia el padre los ojos hacia el padre y le dice te alabo padre señor del cielo y de la tierra yo creo que estas palabras del señor jesús las podemos hacer nuestras cada uno de los miembros que conformamos la diócesis de granada en este día ya los motivos de la acción de gracias fueron muy bien expuestas expuestos antes de la celebración al comenzar la celebración mejor dicho por nuestro bispo monseñor jorge solor sano pérez hoy nuestro corazón nuestra mirada nuestra acción de gracias es para el padre porque un día como hoy iluminado por el espíritu santo san pío décimo creó a la diócesis de granada y hoy son 107 años que estamos celebrando y es para estar muy pero muy agradecidos con nuestro buen padre dios además de todos los motivos que hemos tenido en esta celebración eucarística felicitar a nuestro bispo en este día al clero de la diócesis de granada aquí presente a los religiosos religiosas que están trabajando en nuestra diócesis a todos los laicos a la gran cantidad de laicos hermanos nuestros que colaboran trabajan de manera integral en nuestras parroquias a todos ellos felicitaciones felicitar muy especialmente a los cinco nuevos sacerdotes a sus comunidades parroquiales dos de ellas recién fundadas y felicitarles y desearles que que siempre estén llenos de la gracia de dios hermanos ardorosos en la misión trabajando por la salvación de las almas como decía nuestro nuestro bispo monseñor jorge solor sanopérez felicitar a los tres hermanos sacerdotes monseñor juan el padre francisco y monseñor mario jarquín misioneros de la misericordia de nuestra diócesis y porque no quiero también dirigir unas palabras a el obispo electo de la diócesis de juigalpa chontales monseñor marcial quien prácticamente pienso yo hoy se despide de nosotros de la diócesis de este clero que lo vio nacer a él le deseamos lo mejor que el señor lo bendiga lo acompañe lo proteja y lo guarde de todo mal monseñor marcial buena suerte y que la bendición de dios lo acompañe muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esta celebración al padre winder quien está al frente de esta catedral como primer vicario al padre leonardo al al a la pastoral litúrgica de esta santa iglesia catedral a los medios de comunicación aquí presente radio cristo rey cristo tv y a todas las páginas de nuestras parroquias que seguro están compartiendo con todos los fieles esta santa eucaristía por medio de las redes sociales gracias y felicidades a todos ustedes en esta fiesta que estamos celebrando de la inmaculada concepción y quien causa tanta alegría maría de nicaragua un aplauso a nuestra madre amén CC por Antarctica Films Argentina